Si Tralos, ha ocurrido El gran milagro Después de exactamente Un mes, sin subir video He vuelto El dios Tralodin ha vuelto Es glorioso, lo se Pero Es el mejor milagro que he pasado en toda la vida Es mi truco No, 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 no No, 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 no Hey, que onda mis hermanos, estamos aquí en un nuevo video para este canal Y esta vez estamos en Minecraft, este juego de cubitos que está poniéndose de moda Y no lo subo porque Porque me de visitas y nada No, no, obviamente Lo subo porque me gusta este juego Y lo juego todos los días, sí, obviamente No es por las visitas, no, no, no No, 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 me gusta, me gusta, sí, sí, sí Y Tralos, antes de empezar el video Les quiero contar muchas, pero muchas cosas Muchas cosas que han pasado Y que, bueno, ¿qué quiero hacer? Y bueno, bueno, empecemos Y bueno, Tralos, una cosa que les tengo que contar Es que hace un mes subí un video de Minecraft Y había un buen de comentarios diciendo Tralodin, Tralodin, ¿por qué dejaste de subir Roblox? Tralodin, vuelve a subir Roblox Pero por favor No solo porque haya subido un video de Minecraft Significa que dejaré Roblox O sea, así como subí Geometry Dash Seguí subiendo Roblox, ¿no? Entonces ¡Burrito, burrito! No, ¿cómo era eso? No, ¿cómo era eso? ¡Burrito, burrito, burrito! ¡Oh! ¡Oh, es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es majestuoso! ¡Es majestuoso! Pues esto, síganme en Roblox como BurroLoco84 Porque ya saben Y eso, síganme, síganme Porque ya saben, yo estoy bien loco Y soy un burro como él Mira, él es mi hermano Otra cosa que les tengo que informar Es que ahora solo saludaré A los primeros cinco en comentar Un precio razonable Porque no voy a estar saludando A todos los que me los pidan O sea, el video saldría eterno Así que Empezando por este video Saludaré a los primeros cinco Así que Espero que les encante este video Y bueno Sigamos con la siguiente cosa ¿Qué tengo que decir, ok? Lo siguiente que les tengo que decir Es que los videos no están siendo tan apoyados como antes Espera, espera Tengo que poner una voz así de tristeza De que odio es mío lo que pasa Tralos Los videos no están siendo tan apoyados como antes Antes llegábamos a más de 20 likes Y ahora Solo a 10 Por favor Denle un gran like Suscríbanse y activen la campanita para más Minecraft Porque sí Porque yo lo digo No ven esta cara de tristeza Es tan sad Mi vida Así que Tralos Suscríbanse y denle like Espera, tengo el plomo un poco cerca Espera, lo lejo Ay, me dio toque Ah, denle like Olvídalo, por favor Se lo suplico Y bueno, Tralos Otra cosa que les tengo que contar Ya, silencio ¿Qué dijiste? Que te calles ¿Cómo que me calle? Ah, silencio Sí, Tralos Sí, Tralos Y empecemos Con la intro Entonces, Tralos Primero lo primero Hay que agarrar madera Que por cierto Por hacer toda esta intro Ya se me está haciendo de noche Y ni siquiera he empezado Pero bueno Algo que les quería contar También es que me cambiaré El nombre del canal O sea No se expanden No se expanden Seguiré haciendo Tralodin Solo le quiero quitar El Roblox y más Y ya está Así que dirá mejor Pero Tengo un problemita De que ya lo dije Se está haciendo de noche Y me van a aparecer monstruos Y ni siquiera he hecho nada Así que Empezaré Haciendo estas cosas Que por cierto Ahorita que me doy cuenta Como los bloques son verdes Podría hacer pantalla verde aquí Y poner a Ricardo Milos Bailando aquí ¿No? Dos mil años más tarde Tralos O sea Me hizo de noche Demasiado rápido Y ya escucho esqueletos afuera Y no voy nada Armado literalmente Ni un poco O sea Ya me dio miedo Ya O sea Ya tengo miedo O sea Y para los que no lo sepan Yo llevo 6 años Jugando Minecraft O sea Ahorita ya me estoy dedicando A jugar un poco El Minecraft técnico Y para los que no saben Que es Pues no me voy a poner A explicar que es Así que Váyanse a Uy Uy lo que decía Que se vayan a otro video O sea Obviamente después de ver este Y bueno Vean que es un Minecraft técnico Ok Tralos Quiero subir allá arriba A por mi mesa de crafteo Que de por si creo que si llego Si si llego Pero Como se dice Pues me la quiero llevar Y ir a una mina O algo así Pero el único problema Es que es de noche Y no voy nada armado Así que Creo 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 No lo se Que me voy a hacer armas Porque no llego Porque no llego Llega 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 Entonces los haremos Esto por acá El piquito de piedra Uy no lo hice mal Y el piquito de piedra Los haremos La espada Por aquí Por todo Por cierto Para los que no lo saben Es mi primera vez Jugando en la 1.14 Porque yo juego en consola Entonces Pues no estoy acostumbrado A los crafteos Ni nada ¿Sabes cómo se hacía El hacha? El hacha Ya no me acuerdo A ver Era algo Así 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 muy bien Y bueno Entonces creo Que vamos a salir Ay Dios Yo tengo miedo No entiendo Acá no hay lógica A ver El hacha hace 9 de daño Y la espada hace 5 El hacha pega más rápido ¿Por qué razón Entonces Está la espada? Ay Mucho mucho más tarde Omae wa Mou shindeiru NANI Omae wa Omaa takubi de hizemu Bueno Tralos ahora Lo siguiente Que hay que hacer Es Buscar comida Así que Vaquita Ven por aquí ¿Dónde estabas? Ahí estás Vaquita Ven aquí vaquita 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 No puede ser, no sé, jugaré en computadora. Por cierto, me gustaría encontrarme una aldea. Porque, 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 porque tralos, porque ustedes, ustedes son mis amiguitos. Ustedes, ustedes saben que, bueno, la mayoría sabe que si encuentras en la aldea, pues hay patatas, hay zanahorias, entonces hay muchas cosas que te sirven. Y pues yo, yo las quiero, o sea, con patatas, las cocino, me hago cultivos y es mucho más fácil, o sea, la vida se te hace más fácil. Ah, tralos, también les quería contar que estoy pensando en hacer un directito pronto. Y quiero que me digan si quieren que sea de Roblox, de Minecraft, dos de Geometry Dash, probablemente gane Roblox o Minecraft, porque casi nadie le gusta Geometry Dash. Es tan triste, solo a mí me gusta, solo a mí me gusta, ¿por qué? ¿por qué? Pero si no ves que me gusta, me gusta gritar. Por cierto, ahora lo que toca es buscar una cueva, una cuevecita, así que cuando encuentre una, les digo, ¡Caballitos, caballitos! Perdón, perdón, perdón. ¿Ralos? No caminé nada, nadita, ni un poquitín, ni un pelito. Y ya encontré una cueva. Bueno, no sé si es una cueva, pero veo reyo, reyo, iba a decir reyo. Muy bien, veo reyo, veo reyo y lo voy a picar. Reyo, porque, no, ojo, ya no es hierro, ya no es hierro, ahora es hierro, ahora es reyo. ¿Qué? Es el mejor nombre de la vida. Sí, reyo, ok, sí, hay una cueva, ok. Perfecto. Entonces vamos a hacernos esto por aquí, esto por aquí. Muy bien, vamos todos bien, vamos todo bien. No sé qué comentar, así que si me escuchan un poquitín callado, es porque no tengo nada que comentar. Así que acá nos haremos a antorchas, unas cuatro tal vez. No, cuatro, no, dieciséis, dieciséis, suficiente. Suficiente. Muy bien, entramos al siguiente paso, es hacernos un escudo que no sé cómo se hace, así que nos vamos a hacer así con el librito. Ay, qué bueno que esté el libro este, porque antes, en mi época, hace seis años, no había este libro. Y tenías que buscar la manera de craftear las cosas, entonces si querías hacerte, no sé, una asada para hacer tus cultivos, no sabías cómo hacerlo. O sea, tenías que investigar, o sea, sí, investigar a ver cómo se hacía y eso. Mucho, mucho más tarde. ¿Saben qué? Tengo una idea. Tengo una idea. Voy a buscar una cueva. Aquí, aquí mismo. Voy a buscar una cueva, voy a buscar una cueva. ¿Por qué? Porque si no se puede salir, pues hay que buscar otra alternativa, ¿no? O sea, hay que ser positivo siempre. Así que aquí haremos una cosita. Uy, por aquí. Picamos un poquito por acá. Por eso nunca hay que picar, nunca hay que picar hacia abajo. Esta es una muy buena técnica la que estoy haciendo yo, para picar hacia abajo. Porque así, pues, no te puedes caer en el agua ni nada. Así que quiero saber en qué altura estoy, cómo se veían las coordenadas. Las coordenadas... Pap, 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 pap. Pap, dos mil años más tarde. Bueno, tralos, no he encontrado cueva, pero seguiré buscando. No me rindo. No me rindo, no me rindo. No me rindo. Ay, ay, no quiero hacer esto. No, no. Por cielo, 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 por cielo. Bueno, bueno, bueno. Aparte. Está aquí al lado. Sí, está aquí. Aquí está la cueva. ¡Es una Mindshaft! 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 ¡Dos cofres juntos! ¡Dos cofres juntos! a ver a ver nooo ¡Konsun no! ¡Konsun no me dejamos ir! ¡Konsun no me dejamos ir! ¡Konsun no me dejamos ir! no puede ser me llevo esto no, ahí ¡Ahh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué rayos pasa aquí? ¡Pasan torches! ¡Uso lo que necesitaba! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde pongo hierritos? ¡Dios mío! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estaba el agua, así que cubetita. Perfecto, ahí ha dado cubeta de agua. Tralos, no he encontrado un lago de lava, desafortunadamente. Pero ya voy full hierro, vean que me veo hermosa, me veo guapísimo. ¡Es hermosa! Así que cuando encuentre el lago de lava, les diré y bueno, haré un portal porque yo tenía, yo, yo tenía flint, pero las tiré. Bueno, el caso es que buscaremos flint para hacernos un mechero y poder ir al portal y que no sé qué. Y eso, denle like al video porque luego, luego me enojo. Dos mil años más tarde. ¡Otra mineshaft! ¡Otra mineshaft, Tralos! ¡Tralos, no puede ser! ¡Otra mineshaft! ¡En el primer día, dos mineshafts! ¡Esto es posible! ¿Cómo esto es posible? ¡Esto no es posible! ¡Dos mineshafts en el primer día! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡A ver! ¡Este sería un buen lugar para invocar un wither! ¡Lava! ¡Más lava! ¡Ay, pero ese es un... ¡Es un lago, sí! ¡Otra mina de la piste! ¡Sí, lago de lava! ¡Sí, todo salió perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Sí, lograré hacer el portal en el primer día! Es que tengo... A ver... ¡No! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué miedo! ¡Casi pierdo mi... Mi cosa esta! Ok, lo haré lento. Dos mil años más tarde. ¡Falda uno, falda uno, falda uno! ¡Casi pongo el agua ahí en el lago! ¡Sí, tenemos el portal! ¡Tenemos el portal! ¡Tenemos el portal! Le pongo las esquinas porque no se vea feo. ¡Muy bien! Ahora, tralos. ¡Hay que prenderlo! ¡Hay que hacernos el gran beche! ¡No tengo Flynn! ¡No tengo Flynn! ¡Sí! ¡Ahora sí podemos hacer el portal! ¡Ok, ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tralos! ¡Ya estamos bien cerca! ¡Uy, qué hice! ¿Qué hice? ¿Dónde está la mesa de castigo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Ah, aquí está! Estoy ciego, estoy ciego. ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto por acá. Esto por acá. ¡Tenemos el mechero! ¡Tenemos el mechero! ¡Música épica! ¡Música épica! Espera, me tengo que poner así. F1. Y música. Lo hago con la voz porque... Porque no sé si la canción tiene copyright, así que... ¡Qué musiquita más bonita! ¡Qué musiquita más bonita! ¡Qué musiquita más bonita! ¡Qué musiquita más bonita! ¡Ay, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Tenemos el portal! ¡Tenemos el portal! ¡A ver con la espadita! Bueno, tralos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y denle un gran like y compártanlo con todas las personas que conozcan. Hasta con su tío, su abuela, su padre, su... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Me había visto a mí sin armadura y un pico de madera. Bueno, eso ha sido todo el video. Que comparten el video con todos los que conozcan por Whatsapp y todo. Y eso, y eso ya saben. Comparten, denle un like, suscríbanse para más de estos videos. Y recuerden, los primeros cinco en comentar se ganan. ¡Un saludito! ¡Adiós, adiós, adiós! Espera, así me despido yo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!